Este año, a través de la campaña que Puebla no tenga frío, se buscará superar la cantidad de cobertores recaudados en 2011, que fue de 25.607, los cuales serán donados a personas de bajos recursos y que se encuentran vulnerables por las bajas temperaturas que comenzaron a presentarse en la entidad poblana. La campaña consiste en invitar a los ciudadanos a donar un cobertor este 15 de noviembre, que deberán llevar al centro de acopio que se ubicará en el Zócalo de la Ciudad, de 9 de la mañana a 8 de la noche, donde además se realizará un evento masivo que incentivará a las personas a que asistan y donen. El programa, con el eslogan Tu corazón puede abrigar a quien más lo necesita, se realizará con el apoyo de Club Rotario de Puebla, el gobierno municipal y estatal, las principales televisoras, productores de radios y periódicos locales, para que en conjunto se pueda lograr la meta de contar con más cobertores. En este sentido, Gerardo Yan Carrasco, director general de Televisa Puebla, manifestó que es una campaña de reflexión sobre las personas que viven en condiciones precarias, en casas de cartón o que incluso tienen que acudir a otros medios de califacción. De la misma forma, señaló que el apoyo llegará a las comunidades que tienen marginación y frío, como lo es la zona de Zacatlán, Chignahuapan, Tehuacán, Quetzalán y Huachinango, de los cuales algunos de ellos contarán con su propio centro de acopio. Es importante mencionar que en el magno evento participarán los grupos musicales Zúmbale, Capaz de la Sierra, La Puesta, Los Saskis, La Sonora Dinamita, Blanco y Negro, Majestad de la Sierra, además de artistas y conductores famosos que entretendrán a los asistentes. Para puntual informó Evangelina Rosales.